Por las calles me paseo Una 4x4 me paseo por San Carlos En un race pa' las duras con carácter le pisamos Cuatro y motos y los yates por supuesto no hemos fallado Y los lujitos y gozos solitos se han arrimado Y échale con papil y puro guay más sonora de dos ¡Claro que sí! En las playas de San Carlos me la llevo en el refuelo Me gusta cargar la banda cuando tengo días festivos Muy alegre me divierto con familia y con amigos Y los plebes del C4 que me canta en mi corrido Ya se me está amaneciendo, ya las horas han pasado Visitar a mis viejitos este tiempo adorado La sangre aquí me corre y yo no puedo olvidarlos Porque yo me crié con ellos y en el corazón los traigo Por las calles me paseo Y así es como nos movemos Tengo pinta de maleantes y me han catalogado Elegante y estilo de mis padres heredados Ya me voy, ya me despido La mujer se ha retirado Tengo dom Tengo dom Tengo dom